Algo realmente extraño está pasando en el sector minorista de Estados Unidos. Walmart, Target y otros minoristas importantes están cancelando literalmente miles de millones de dólares en pedidos a sus proveedores justo antes de la temporada alta de ventas de Navidad. ¿Saben algo que no nos están diciendo? Nunca antes habíamos visto una cancelación de pedidos tan grande. En condiciones normales, esto no tendría ningún sentido. Los últimos meses del año suelen ser el momento en que los minoristas tienen la mayor cantidad de ventas de todo el año. Si analizamos esta tabla con las ventas minoristas de Estados Unidos durante el 2021, podemos ver cómo los últimos tres meses registran más ventas que el resto de los meses del año en promedio. De hecho, para esta época del año, en 2021, las empresas minoristas estaban muy preocupadas por si habría suficiente inventario para satisfacer la demanda de los consumidores, ya que por la pandemia había habido interrupciones en la cadena de producción global. Pero parece que las cosas se han dado la vuelta y de repente las grandes cadenas minoristas están recortando y cancelando una gran cantidad de pedidos. Y esto solo tendría sentido si estuvieran pensando que una grave recesión económica es inminente, ya que una recesión haría que la gente consumiera menos y por eso se necesitaría menos inventario. De esto va a tratar este vídeo, donde vamos a analizar esta decisión de las cadenas minoristas de reducir y cancelar pedidos. Los consumidores de los Estados Unidos están siendo ahogados financieramente con precios que no paran de subir en todos los productos. Fíjate en este gráfico. Es el índice de precios del consumidor, un indicador que nos dice cómo están variando los precios, es decir, es una forma de medir cómo impacta la inflación en los precios de las cosas que las personas compran. Nos lo muestra por mes y ahí podemos ver que en el último año este índice ha estado aumentando, lo que significa que las personas cada vez necesitan más dinero para comprar las mismas cosas. Sin embargo, pese a que las personas necesitan más dinero, los salarios se están estancando y eso hace que los consumidores puedan comprar cada vez menos cosas. Este gráfico nos muestra la relación entre el aumento de los salarios, representada con la línea naranja, y el aumento en el índice de precios del consumidor, representado con la línea azul. Aquí podemos ver cómo a partir de inicios de 2021 los precios al consumidor están creciendo muy por encima de lo que lo hacen los salarios, que de hecho no suben, sino que se mantienen. Entonces, como ahora las personas pueden comprar cada vez menos cosas, las ventas minoristas están empezando a estancarse. Y esto está afectando negativamente al sector minorista de los Estados Unidos. Sin embargo, si los minoristas pensaran que las ventas pueden recuperarse a fin de año como vimos en la primera tabla, entonces ese estancamiento no sería la única razón de por qué los principales minoristas de todo el país están cancelando un gran volumen de pedidos a medida que nos acercamos a la temporada de compras más activa del año. A principios de este mes, el vicepresidente ejecutivo y director financiero de Walmart, John David Rainey, reveló que la empresa había vendido la mayor parte del inventario de productos de consumo y ahora estaba reduciendo su inventario en productos electrónicos, artículos para el hogar y artículos deportivos, y cancelando miles de millones de dólares en pedidos para nivelar inventarios y así no quedarse con cosas que no podrá vender. Él dijo, Nuestras decisiones del tercer trimestre nos permitirán hacer un progreso significativo hacia la racionalización de los niveles de inventario, lo que permitirá que nuestras tiendas estén bien posicionadas antes de la temporada navideña. Lo que básicamente significa es que están reduciendo sus inventarios al mínimo posible teniendo en cuenta las ventas de verano para no tener productos de más. Sin embargo, esa parece una decisión extremadamente extraña para Walmart considerando que no hace mucho tiempo, los compradores inundaban las redes sociales con imágenes de góndolas vacías y miles de quejas sobre la escasez de productos en varias tiendas Walmart de todo el país como podemos ver en este ejemplo de 2021. La cancelación de miles de millones de dólares en pedidos significa que veremos muchas más góndolas vacías en los próximos meses. Según Retail Wire, una revista especializada en el negocio minorista, hicieron un estudio donde descubrieron que los minoristas son conscientes de los posibles riesgos de tomar estas difíciles decisiones de reducir mucho el inventario, pero aún así, muchos se ven obligados a hacerlo y a recortar nuevas compras. ¿Por qué entonces las empresas están tomando estas difíciles decisiones de reducir su inventario? Un inventario excesivo puede traer tres grandes problemas. El primero es la obsolescencia del inventario, ya que hay productos que tienen una determinada vida útil, ya sea porque tienen un vencimiento como los alimentos o porque pueden pasar de moda o dejar de ser útiles como pasa con la ropa o la tecnología. El segundo problema del inventario es que genera problemas de caja, ya que la empresa realiza compras que debe pagar a su proveedor, pero si hace compras demasiado grandes y luego tarda mucho en vender, entonces puede que no tenga suficiente dinero para pagarle a su proveedor. Y el último tiene que ver con la rentabilidad, ya que tener mucho inventario implica que hay que mantenerlo y mantener el inventario tiene un costo como puede ser el sueldo de un vigilar, delante que cuide que no haya robos o el coste de energía para mantener productos fríos o congelados. Entonces, frente a todos estos problemas, las empresas minoristas han decidido reducir sus inventarios y Walmart no ha sido la única. Hace algunas semanas, Target, otra cadena minorista, también anunció que estaba cancelando una gran cantidad de pedidos a proveedores para los próximos meses. En una nota, la empresa indicó que había bajado su exposición de inventario en categorías discrecionales, es decir, redujo su inventario para algunos productos. Esto hizo que cancelaran más de 1.500 millones de dólares en pedidos de esos productos y se bajaran los precios de los mismos al cliente para venderlos más rápido y reducir el inventario. Esta empresa es mucho más pequeña que Walmart, lo que significa que cortar tantos pedidos a la vez es un gran problema ya que para ellos, por ser más chicos, se les hace más difícil abastecerse. Hace unos días se anunció que Colts y Under Armour también tomaron esas mismas decisiones con su inventario. En una reunión con inversionistas hace un par de semanas, la directora financiera de Colts, Jill Tim, dijo que la empresa estaba reduciendo los pedidos a sus proveedores para superar los excesos de inventario. Tim resaltó, Hemos tomado medidas para reducir el inventario, incluido el aumento de las promociones, siendo agresivos en la liquidación del exceso de inventario y reduciendo las compras. En otras palabras, pusieron promociones para vender más rápido el inventario que tienen y redujeron las compras para no aumentar más el inventario actual. Los minoristas como Colts fueron más afectados por las caídas de demanda generadas por la inflación y la reducción del poder de compra de los americanos que otros minoristas como Walmart, ya que Colts vende productos que no necesariamente son de primera necesidad, por lo que son los primeros gastos que una familia recortará. La empresa Under Armour también está teniendo muchos problemas en relación al exceso de inventario a pesar de tomar decisiones similares como cancelar pedidos a proveedores y reducir precios. Al igual que Colts, Under Armour había asegurado todo su inventario a principios de este año para satisfacer la demanda, pero ahora sufre la caída en las ventas por la inflación y la reducción del poder de compra de los consumidores. El presidente y director ejecutivo de Under Armour, Colin Brown, dijo que la compañía tuvo que hacer algunas cancelaciones de pedidos debido a las limitaciones de la cadena de suministro para garantizar que el inventario sea el correcto en el momento correcto. En palabras simples, al igual que las otras empresas, cancelaron pedidos para tener menos inventario esperando menos ventas. Del mismo modo, la corporación VF, dueña de The North Face y Timberland, dijo que es probable que realice algunas cancelaciones de pedidos en el futuro. Todos estos minoristas están realmente asustados por la posibilidad de quedarse con grandes cantidades de inventario que no pueden vender. Incluso ya se están viendo caídas en las ventas minoristas. Y las condiciones económicas continúan empeorando para los consumidores, lo que indica que es probable que la actividad económica sea mucho más baja de lo previsto originalmente para los próximos meses. Raj Shuframanian, director ejecutivo de FedEx, habló hace poco en una entrevista y admitió públicamente que cree que una profunda recesión económica está llegando. Durante su entrevista con CNBC, cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba en una recesión, Shuframanian dijo, creo que sí, estos números no presagian muy bien. Lo que quiso decir es que cree que se está entrando en una recesión mundial y que todos los sectores de la industria ya están sintiendo los primeros efectos de la misma. El pesimismo de Shuframanian vino después de que FedEx no cumpliera con las estimaciones de ingresos y ganancias en el primer trimestre. Durante la caída de la bolsa de las últimas semanas, hubo un día en el que las acciones de FedEx cayeron más del 21%. Ese día fue el 16 de septiembre, después de publicar los resultados financieros al 31 de agosto, que fueron más débiles de lo que esperaban los analistas producto de la crisis económica. Estoy muy decepcionado con los resultados que acabamos de anunciar, aunque realmente es debido a la situación macro a la que nos enfrentamos, dijo en referencia a que los resultados de FedEx estaban justificados por el contexto negativo. El director ejecutivo de FedEx también destacó que la caída de la cantidad de envíos globales impulsó los decepcionantes resultados de la empresa. Semana tras semana la demanda bajó, dijo, y señaló que la pérdida de volumen es a nivel mundial y que la compañía ha visto caídas semanales en sus ventas desde junio. Dijo, estamos viendo que el volumen disminuye en todos los segmentos del mundo, y que los números semanales no se ven tan bien, por lo que asumimos en este punto que las condiciones económicas no son realmente buenas. Somos un reflejo del negocio de todos, enfatizó, ya que FedEx depende de que otros negocios realicen envíos para generar ventas. Lamentablemente, esa es la realidad que enfrentan muchas empresas en este momento. Pero nada de esto debería ser una sorpresa. Durante meses, los números de la economía nos han estado diciendo que se venían grandes problemas, y ahora el problema está aquí. A diferencia de las recesiones anteriores, Estados Unidos está cayendo con una de las tasas de inflación más altas en décadas. Muchas familias ya están luchando para sobrevivir con precios que aumentan todo el tiempo para muchos bienes de consumo, así como el alquiler y otros elementos esenciales como la electricidad. Tomemos como ejemplo a Bernice Brown, una jubilada de Tuscaloosa, Alabama. Tanto en julio como en agosto, su factura de electricidad ascendió a 400 dólares. Para ser honesta, ha sido difícil, dijo Brown, sobre lo difícil que ha sido pagar la factura. Sin embargo, admite que frente a la ola de calor extremo no hay mucho que pueda hacer al respecto. El calor aquí es horrible, y agregó que su vecindario, cerca del campus de la Universidad de Alabama, no tiene muchos árboles que den sombra, y entonces las casas son como un horno. Sin embargo, este invierno las cosas se pondrán aún más extremas. Según un estudio, la familia estadounidense media pagará 1.202 dólares para calentar su hogar este invierno contra los 888 dólares que pagaba en el año 2020. Esto es un aumento del 17% en comparación con el año pasado. Para el 60% de familias que calefaccionan sus casas usando gas natural, los costos de calefacción podrían llegar a subir un 34%. No hay señales de que estos precios estén bajando, reveló Mark Wolf, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, y agregó que todas las señales apuntan a costos más altos de calefacción en el hogar y podrían aumentar si hace mucho frío. En agosto, un informe mostró que más de 20 millones de hogares se han atrasado con el pago de sus facturas de servicios públicos y el monto promedio que deben ha aumentado a 792 dólares. Eso es casi el doble de lo que era antes de la crisis sanitaria que produjo el COVID-19. No se trata de que la familia calefaccione o enfríe sus hogares de manera responsable, explica Wolf. Las familias ya están haciendo esto. Soportan la temperatura lo más que pueden. Usan el aire acondicionado con moderación. Es solo que el coste de la calefacción y la refrigeración del hogar han aumentado tanto que las familias de bajos ingresos están luchando para pagar estas facturas. Y pese a la difícil situación de las familias estadounidenses, el Wall Street Journal advierte que los consumidores estadounidenses pagarán aún más este invierno, ya que la escasez de suministro de energía sigue elevando los precios a niveles muy altos. Los clientes de las empresas de servicios públicos de los Estados Unidos tuvieron que pagar en muchos casos las facturas más grandes en años y pagarán aún más este invierno, ya que los precios del gas natural continúan aumentando. Los precios del gas natural se han llegado a más que duplicar en 2022 debido a la escasez global que empeoró por la guerra en Ucrania. Y se espera que esos precios sigan altos durante meses, porque para iluminar y calentar los hogares durante el invierno es necesaria la energía. La falta de gas natural hizo que sea mucho más caro para las empresas de servicios públicos comprar o producir energía, y esos costos los termina pagando el cliente en su factura. Los precios de las cosas en los Estados Unidos están aumentando mucho más rápido que los salarios, como vimos en el gráfico al comienzo del vídeo, y sin embargo muchas personas aún esperan que esta crisis desaparezca por sí sola. El escritor y economista Brandon Smith dijo que los estadounidenses durante los últimos años parecían no querer ver esta realidad, y criticaban a los economistas que intentaban decirles que se venía una crisis. Smith explica cómo se genera una crisis económica y la compara con una avalancha. En una avalancha la nieve se acumula en la montaña por mucho tiempo, pero en algún momento se rompe ese bloque de nieve acumulada y empieza a caer por la montaña cada vez más rápido y con más fuerza. Con la economía pasa lo mismo, comienzan a pasar cosas que se van acumulando como la inflación, la caída en el consumo, el estancamiento de los sueldos y otras, hasta que en algún momento la economía se rompe y ya la crisis no se puede frenar. Hoy Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis económica, pero según Smith mucha gente no lo puede ver porque se ha acostumbrado poco a poco a todas estas cosas malas que están pasando. Una crisis económica puede tardar muchos años en generarse y si bien puede que explote en un momento como por ejemplo la caída de la bolsa de 1929 o la caída de 2008, esos momentos de miedo son sólo la consecuencia de la crisis económica que ya explotó y no la causa. Dijo, todos deberían haber visto venir con mucha anticipación esta crisis, pero se negaron. Y como consecuencia de esta crisis, Estados Unidos está frente a una de las peores cosas que puede pasar en una economía como la estanflación, que es cuando los precios suben al mismo tiempo que la economía cae, por lo que la gente cada vez tiene menos dinero, pero los precios siguen aumentando. Pero además de la estanflación, hay otras consecuencias de la crisis como la falta de productos en las góndolas, dificultades para conseguir energía, caídas en la bolsa o deuda récord en los hogares que también afectan gravemente a las personas. Y la deuda de los hogares no sólo afecta a las personas, sino que también afecta mucho al minorista. Cuando las personas tienen mucha deuda, entonces deben pagar cuotas muy altas para poder pagarlas. Y esas cuotas que las personas pagan les quitan poder de consumo, ya que deben dedicar una parte más grande de su sueldo a pagar deuda en vez de comprar cosas. Pero, ¿cómo de grave es la deuda de los hogares? Pues es bastante, porque hace muchos años que la deuda viene creciendo y ha alcanzado un máximo histórico. La crisis ha llegado y no importa donde miremos, las cosas se están desmoronando. Ahora estamos viendo cómo todo empieza a derrumbarse pero, a pesar de todo, los ciudadanos americanos pueden intentar sobrevivir a la tormenta. Pueden prepararse para superar los tiempos difíciles que se vienen. Una forma de prepararse podría ser comprando alimentos y artículos necesarios antes de que los precios suban aún más o no haya más productos en las góndolas. Estados Unidos está en medio de una fuerte crisis económica y cada dato que miramos nos dice que esto es sólo el principio de algo aún más grande. Walmart, Target y muchos otros minoristas y empresas importantes de todos los sectores están trabajando muy duro para prepararse para lo que viene. A estas alturas debería ser obvio para todos que se vienen tiempos realmente difíciles. Si ellos están cancelando pedidos, en la casa de muchas personas no habrá productos. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dices a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo, así que nos vemos en él. Un saludo.